El día domingo tenemos igual, por la Fuerza Especial de Derecho de Contraverencia, un caso de violación. Igual nos vamos a mantener tanto en nombre del sindicado como de la menor de edad, denunciantes. El hecho se había suscitado en fecha 28, ahora 18 primeramente, formaliza un familiar de la menor de edad, una menor de edad de 16 años, con un sindicado de 17 años de edad, por el delito de violación, siendo víctima la menor, la misma que cuenta que en una noche anterior acudió a una fiesta con sus compañeros de colegio, el sindicado le ha ofrecido un vaso de vodka, que después de haberlo consumido, lamentablemente, pierde el conocimiento y recupera el conocimiento a las 3 de la mañana aproximadamente, donde empieza a recobrar todo el conocimiento completo y se da cuenta que se encontraba con su pantalón y su ropa interior hacia abajo. En presente caso ya se encuentra en proceso de investigación y actualmente ya está conocimiento del Ministerio Público. Gracias por ver el video.